Santo yo, mi nizotito, tan caquichacacharás Vengo a darte un abrazo, pero a mamá chihuacichu Pero a mamá chihuacichu Como dice Santo yo, mi nizotito, tan caquichacacharás Vengo a darte un abrazo, pero a mamá chihuacichu Pero a mamá chihuacichu Ripu, ripu, liuachcacharás Pasai, pasai, liuachcacharás Vengo a darte un abrazo, mi nizotito, tan caquichacacharás Vengo a darte un abrazo, mi nizotito, tan caquichacacharás Todorino Ripu, tarda, ripu, sal, uy Pasai, tarda, pasai, sal, mi nizotito, tan caquichacarás Vengo a darte un abrazo, mi nizotito, tan caquichacacharás Vengo a darte un abrazo, mi nizotito, tan caquichacarás ¡Suscríbete al canal! Adiós, juventud, vida pasajera, de tanto florece, te vas marchitando, de tanto florece, te vas marchitando. Adiós, juventud, vida pasajera, de tanto florece, te vas marchitando, de tanto florece, te vas marchitando, de tanto florece, te vas marchitando. Adiós, juventud, vida pasajera, de tanto florece, te vas marchitando, de tanto florece, te vas marchitando.